Esta fecha es una de las más importantes dentro del calendario argentino porque aquel 25 de mayo de 1810 decidimos ser libres y seguimos reivindicándolo cada 25 de mayo celebrando esta libertad, esta conquista, este compromiso como argentinos ¡Feliz día argentinos! ¡Viva la patria! Y que es una nación, es un conjunto de personas unidas por una cultura común tradiciones, costumbres, idioma y también por una historia que los identifica desde el pasado y los hermana en el presente La idea de una nación argentina comenzó a gestarse un 25 de mayo de 1810 cuando se creó nuestro primer gobierno patrio la Junta de Gobierno Durante la Revolución de Mayo se puso en juego el futuro de una colonia que deseaba crecer y desarrollarse como pueblo independiente Ese día comenzamos a romper los lazos de dependencia que teníamos con España para construir nuevos vínculos de identidad entre los miembros de un pueblo y su tierra basados en la solidaridad, en el patriotismo, en la resistencia y también en la hermandad Mayo, tu nombre es sagrado en esta patria porque le diste la vida En la niebla de tus noches se gestó la revolución y bajo el gris de tus días nació el sol de la esperanza que encendió la llama de la libertad avivada por un puñado de valientes El 25 de mayo es un día significativo en nuestra historia un día de festejo puesto que fue cuando se constituyó en Buenos Aires el primer gobierno patrio En ese entonces el pueblo ya cansado de tantas injusticias y malos tratos por parte de la corona española se reunió en la plaza mayor para reclamar sus derechos y se unió con un fin común inherente a todos los ciudadanos que dejando de lado cualquier otra diferencia entendieron como prioridad absoluta hacer realidad su anhelo de igualdad y libertad Ser argentinos es reconocernos herederos de aquellos hombres hombres y mujeres que lucharon por sus ideas que seguramente se habrán preguntado más de una vez si era correcto el camino que estaban recorriendo que habrán dudado habrán tenido muchas emociones encontradas alegría, miedo, euforia, incertidumbre, angustia, tristeza pero pudo el inmenso amor a la patria dejando su huella impresa a través de los años en cada uno de nosotros en aquellos tiempos ocurrían movimientos de toda índole tanto revolucionarios como artísticos, científicos y literarios coincidentemente con la Argentina toda América estaba tensa hoy repetimos la misma inquietud y el mismo compromiso de anhelo de libertad que los hombres de mayo hicieron realidad ese es el ideal que rescatamos para seguir construyendo entre todo nuestra historia nacional ese ideal libertario es el camino más difícil pero es aquel que se nos enseñó desde mayo de 1810 y que no podemos olvidar y menos ignorar aunque ya lo sepamos es bueno volver a señalar que despojar a los pueblos de las claves de su historia es condenarlo a un futuro trivial decadente a partir de saber quiénes somos cuál es nuestro legado cultural nuestra memoria colectiva podremos marchar como una unidad histórica significativa en la búsqueda de nuestro destino como pueblo Manuel Belgrano dijo la vida es nada sin libertad por ello debemos estudiar nuestra historia cantar la música de esta tierra danzar leer a nuestros pensadores y poetas sentimos que así estaremos firmes para sostener la soberanía de nuestro pueblo y mantener encendido como una llama el deseo de emancipación Patria ¿cómo no te voy a querer si tus sueños son los míos? yo soy caro de estas pampas y soy arena de tus ríos estoy hecho de vos Patria porque aquí he nacido como el hornero del campo soy pichón de tu nido de tu trigo comí el pan tus frescas aguas he bebido ¿cómo no te voy a querer si te llevo dentro mío? aquí están mis raíces en estas tierras he crecido soy un trozo de Patria que se alegra de estar vivo ¿cómo no te voy a querer si en el aire que respiro está tu aliento embriagado de nuestro ser argentino? desde el vientre de mi madre soy Patria y lo digo ¿cómo no te voy a querer si vos también me has parido? ¿cómo no te voy a querer?